Desde la consulta al mundo real, traemos secretos que son vital, con cada episodio al despertar, Keto Real te va a inspirar, es Keto Real, la ciencia y sabor, transforma tu vida, encuentra tu vigor, consejos, recetas, comunidad sin igual, en este viaje somos tu guía esencial, estás en tu podcast, Keto Real. Hola, hola, bienvenidos a otro episodio más en Keto Real.com, soy Ran Martínez, nutricinista y coart, y hoy os traigo un episodio muy interesante, como todos, pero en este caso voy a hablar de los problemas del ayuno intermitente. Ha salido un estudio hace unos meses y hay que analizarlo, porque da muy malos resultados, así que quédate conmigo para ver qué dice y qué podemos hacer. ¿Qué más? Deciros si de repente en este puente se nos ha ido un poco con ese disfraz, el alcohol, las harinas y las chuches, pues ya sabéis, tenéis la opción de entrar en Keto Real.com, ver nuestros planes, y que ya sabéis que son planes de un mes donde estamos con vosotros las 24 horas, y podemos cambiar ese rumbo para que lleguéis a las navidades súper bien, las saltéis y luego en enero ya pues llegarán espectacular. Así que nada, Keto Real.com y ahí podéis ver todos nuestros planes. Vamos al episodio de esta semana, que es muy intrigante, y os voy a dar, bueno, pues aparte de lo que dice el estudio, os voy a dar lo que vemos en consulta, ¿vale? Lo que vemos en consulta cuando la gente hace ayuno intermitente, ¿vale? Que os va a, bueno, yo creo que os va a resonar. Así que vamos allá, vamos con ello. ¿Te has preguntado alguna vez si el ayuno intermitente es seguro? ¿O si podría ser perjudicial para tu salud, sobre todo para tu corazón? ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque, bueno, hace ya, pues creo que un mes, pues una mujer que estuvo con nosotros, pues me mandó artículos donde, pues ella había investigado sobre el ayuno, le gustaba, pero claro, esto le dio mucho miedo, porque los titulares, pues son muy alarmantes, como un artículo del Mundo que pone que el ayuno intermitente dispara un 91% del riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular. El Washington Post, el ayuno intermitente podría dañar tu corazón, según reveló un nuevo estudio. Y en 20 minutos, el riesgo del ayuno intermitente. Un estudio revela que aumenta el 91% en enfermedades cardiovasculares. Así que me guardé toda esta información para hacer un podcast, porque me pareció muy curioso. Entonces, vamos con el planteamiento del problema y vamos con las curiosidades. Bien, el ayuno intermitente, para algunos, es la fórmula ideal para perder peso y mejorar salud, mientras que para otros es una práctica que simplemente no pueden soportar, y eso es cierto. En consulta tenemos gente que por hábitos, sobre todo laborales o familiares, les es muy difícil, muy difícil o porque mentalmente no se han metido tanto en lo de comer cada tres horas que por hábito se sienten fatal. Entonces, bueno, pues no lo pueden soportar. Además, este tipo de alimentación o de modelo está dentro de un debate constante, con personas que aseguran que puede prevenir enfermedades graves, mientras que otros aseguran que podría ser súper peligroso. Y es que hace unos meses surgió un estudio que aparentemente vincula el ayuno intermitente con un aumento alarmante en el riesgo de problemas cardíacos. Pero lo que muchos no saben es que este estudio realmente no dice lo que parece. Y en este podcast vamos a profundizar y a separar los hechos de los titulares alarmistas. Así que, si estás considerando hacer ayuno intermitente o simplemente quieres entender mejor este estilo de vida, quédate que te cuento todo lo que vas a necesitar saber. Vamos a explicar de primeras qué es el ayuno intermitente y por qué tiene tantos seguidores. La definición breve del ayuno intermitente es que es una forma de estructurar tus comidas en una ventana de tiempo específica. A diferencia de otras dietas que se enfocan en lo que comes, el ayuno intermitente pone el énfasis en cuándo comes. Por ejemplo, algunos deciden solo comer durante una ventana de 8 horas al día y como el día tiene 24, pues las otras 16 ayunan, es decir, no comen. Otros prefieren, pues, por ejemplo, un enfoque de ayuno completo de uno o dos días a la semana, lo que se conoce como el método 5-2. Y este tipo de enfoque permite reducir la ingesta calórica sin eliminar los grupos de alimentos específicos, lo cual lo hace atractivo para muchas personas. El ayuno intermitente, pues, ha ganado mucha popularidad en estos últimos años gracias a los beneficios que muchas personas han reportado. Ya sabéis, la pérdida de peso, mejor control de los niveles de azúcar en sangre, incluso efectos positivos en la claridad mental. Además, algunos estudios sugieren que puede ayudar a reducir la inflamación y mejorar la salud del corazón. Aunque estos beneficios aún están en etapa de investigación y no todos los expertos, pues, es cierto que coincidan. Pero algunos, este estilo de alimentación, lo ven como forma de vida. Sin embargo, también ha sido criticado por ser difícil de mantener y por sus posibles efectos secundarios. Entonces, la pregunta es, ¿quién es el ayuno intermitente que genera tanta curiosidad y controversia? ¿Es realmente una herramienta eficaz para mejorar la salud o sus supuestos beneficios están sobrevalorados? Bien, pues, es importante que nosotros ataquemos este tema porque, como en consulta, pues, después de tantos años y tanta gente, nosotros enseñamos a hacerlo. Bueno, pues, tenemos datos súper importantes que podemos adelantaros y así, bueno, pues, contestar estas preguntas, que yo creo que es normal que la gente se las haga cuando nos han estado vendiendo que tenemos que comer cada tres horas. Pero antes de contaros lo que nos aprecia en consulta, vamos con el estudio. ¿Realmente el ayuno intermitente está relacionado con un riesgo más alto de enfermedades de corazón? Pues, vamos a verlo. A ver, este estudio, que desató esta polémica, no es un estudio formal publicado en una revista científica, sino que es un póster presentado en una conferencia anual que se habla sobre estos temas de salud. Y esta conferencia, pues, es un gran evento para compartir ideas y avances en el campo de la cardiología. Y son pósteres que solo son para hacer una presentación breve y los autores del estudio, pues, presentan una sinapsis de 250 palabras y un cartel informativo. Y, bueno, pues, es lo que pusieron en ese póster. Para realizar el estudio, los investigadores tomaron los datos de una encuesta, vale, ya sabéis que las encuestas, pues, a saber, en los Estados Unidos, conocida como NANES, que evalúa aspectos de nutrición y salud. Sin embargo, pues, NANES no pregunta directamente si las personas practican ayuno intermitente, que eso es muy curioso. Los autores, lo que pasa es que usaron las respuestas sobre las horas de consumo diario de los alimentos para agrupar a los participantes en cinco categorías. Desde quien comían solo en ocho horas al día, en esa ventana alimentaria, o menos, o quienes comían durante más horas. Es decir, lo iban metiendo en grupo, pero solo viendo cuándo esa gente contestó, pues, yo suelo comer a las nueve, a las cinco y a las siete. Imaginaros, ¿vale? Pero no especificaban si hacían ayuno intermitente, porque una cosa es que comas y otra cosa es que entre horas, pues, a lo mejor te estén metiendo dos galletas o mantequilla, ¿no? O un café con leche, por ejemplo. Entonces, claro, esto presenta una gran limitación porque no fue diseñado para estudiar el ayuno intermitente específicamente. Así que los datos, pues, no son lo suficientemente claros como para afirmar que la gente en el grupo de menos de ocho horas estaba realmente haciendo un ayuno intermitente. Vamos ahí a enfocarnos a ese grupo porque es donde se habla de ese porcentaje, ¿no? del 91%. Entonces, esta limitación ya hace que sea difícil interpretar por los resultados del estudio y realmente, pues, ya para mí creo que no tiene ninguna evidencia clara. Aparte, es un estudio muy mal diseñado. Bueno, ¿y qué encontró el estudio? Que me parece curioso. Las personas que comían en un lazo de ocho horas, os pongo un ejemplo. Pues, imaginaros, desayuno a las doce de la mañana y luego la última comida las hago a las ocho de la tarde. Entonces, desde las doce hasta las ocho han pasado ocho horas y a partir de ahí ya no vuelvo a comer hasta el día siguiente, hasta las ocho, ¿vale? Eso sería, por ejemplo, un ayuno 16-8. Vale, pues, vieron que esas personas que comían en ese intervalo de ocho horas o menos, tenían, o sea, aumentaba el riesgo de mortalidad cardiovascular en un 91% en comparación con aquellos que comían durante doce a dieciséis horas. ¿Vale? Pues doce sería, pues a lo mejor, desayunar a las nueve de la mañana y cenar a las nueve de la noche. Ahí han pasado doce horas. En todo ese proceso han estado comiendo. ¿Vale? O dieciséis horas, imaginaros, ¿vale? De doce a dieciséis. Pero lo curioso de todo es que, sin embargo, para las demás categorías, como los que comían entre ocho a diez, es decir, pues imaginaos que si desayuno a las doce, pues en vez de cenar a las ocho, pues cenaba a las nueve. ¿Vale? Es decir, ahí ya han pasado nueve horas o cenaba a las diez. Han pasado diez. ¿Vale? O los de más de dieciséis horas, es decir, que había gente que comía a lo mejor veinte horas, ¿vale? Imaginaros, a tope. Pues ahí no hubo un aumento significativo en el riesgo de enfermedades cardiovasculares. ¿Vale? O sea, esto ya te quedas un poco diciendo. Vale, o sea que si hago un ayuno, una ventana alimentaria de ocho horas, el 91% ya me voy al hoyo casi seguro y sin embargo el que hace nueve ya no hay, no se nota. Entonces, bueno, pues eso, ya empieza el estudio a caerse por sí solo. Y es que muchas veces el gran problema de estos estudios, que bueno, simplemente el diseño ya lo tira por tierra, pero hay una cosa que se llama casualidad inversa. Para entenderlo mejor, tú imagínate que sale un estudio que indica los bastones aumentan la caída en un 91%. ¿Vale? Entonces, se estudia y se dice, oye, las personas que llevan bastón tienen más riesgo de caídas. Y es que, no es que el bastón cause que las personas se caigan, sino que las personas con problemas de movilidad son quienes los usan. Y por ende, ya tienen mayor riesgo de caídas. Entonces, de manera similar, pues este estudio, las personas con enfermedad cardíaca podrían estar limitando sus horas de comida debido a su condición sin que sea el ayuno intermitente el causante del problema. Es decir, esas personas, imaginaros que tienen problemas cardíacos o han sufrido ese problema cardíaco, pues a lo mejor no pueden comer bien, no pueden masticar bien o X. Pero es que encima no sabemos realmente si están haciendo ayuno. Entonces, realmente no tiene sentido. Es decir, ¿es que el ayuno intermitente causa un aumento en el riesgo de enfermedad cardíaca o que las personas con enfermedades cardíacas tienden a comer en ventanas de tiempo más restringidas? Bueno, podría ser una pregunta que estaría muy válida si el estudio estuviera bien diseñado, pero es que encima estando mal diseñado, pues ni siquiera, ni siquiera veo la casualidad inversa, veo que no tiene sentido para nada. Entendiendo ya esto, pues te das cuenta que una de las cosas que dije desde yo creo de los primeros capítulos del podcast es por favor apagar la tele porque es que muchas veces los titulares que aparecen en las televisiones de verdad van asociados a meter miedo, van asociados a que generen ansiedad y al final todo esto hace que se consuma mucho más medicamentos, alimentos y te tengan controlado. Así que cuando veáis un titular de ese tipo tan tan raro y tan tan bestia muchas veces pensar quién se beneficia de esto. Y por supuesto tampoco vas a ver estudios realmente bien diseñados que aporten resultados que ayuden a la población real. Es difícil verlos y si los ves en la tele porque la marca o el lobby indicado ha puesto dinero para que aparezca. Pero si no es raro que lo veas. Es muy raro. Es decir, o hay un patrocinio detrás porque al final viven de patrocinar esos artículos. Es decir, cada vez que ves un artículo en la tele siempre va a ir asociado a ganancia de algún tipo. Entonces, por ejemplo, tenemos muchos estudios que se hacen bien hechos donde la gente practica un intermitente, lo apunta a todo, se hace con un grupo de control. Por ejemplo, hay una revisión importante que es del 2021 que es realizada por la reconocida colaboración de Cochrane y analiza los datos múltiples de estudios clínicos y concluye que el ayuno intermitente es tan efectivo como otras alimentaciones para perder peso y mejorar muchos indicadores de la salud como por ejemplo la presión arterial y el corazón. pero no creo que lo veas en la tele porque no interesa. Son cosas que, bueno, ¿quién gana dinero con esto diciendo que la gente coma menos o que desplace los alimentos para dejar a su cuerpo en paz? Pues es raro que aparezca en la tele. Entonces, bueno, primera indicación, dejaros de la tele e iros con profesionales de la salud que realmente lo vivan cada día y os digan su verdad. Y para eso he hecho el podcast para daros las conclusiones nuestras. Después de que ya vamos a hacer casi 12 años con más de ya siempre decimos 10.000 personas pero ya creo que vamos a pasar de 12.000 y a ver nosotros en nuestro plan nuestro método siempre lo que hacemos es quitar el hambre y la ansiedad en un primer momento y luego ya metemos el ayuno. Cuando vemos que funciona muy bien el ayuno y que la gente lo hace de una manera súper sencilla y lo llevan bien. A partir de la tercera semana de hacer una alimentación baja en carbohidratos una keto mediterránea que ya sabéis que es con más variedad y en las dos primeras semanas vamos a regular insulina, grelina, lectina, vamos a organizar en las comidas vamos a acoplarnos a su modelo de vida vamos a personalizar y ahí vemos que la tercera semana mucha gente nos decía oye y si no ceno es bueno entonces nos dimos cuenta que bueno pues vamos a enseñar cómo hacer ayunos que ya sabéis que nosotros defendemos los ayunos circadianos para que si encima les va a ayudar a mejorar la salud y a conseguir sus objetivos de una manera más rápida perfecto y encima es una herramienta que ya tienen para toda la vida. Entonces nosotros en la tercera semana de nuestro plan ya empezamos a hacer ayunos. Entonces ¿qué vemos nosotros en consulta? Lo que vemos es que el ayuno no es para todos es decir ¿el cuerpo está diseñado para hacer ayunos? Sí totalmente y tiene mecanismos para que ese ayuno les venga bien y además tiene sentido evolutivo. No hemos cambiado nada de aquí a hace 100.000 años casi nada y entonces como evolutivamente eso estaba presente sí o sí porque era muy difícil comer pues el cuerpo entendía que oye voy a mejorar en los momentos donde no como para hacer más cosas que siempre lo he explicado pues el tema de barrer tu casa la limpieza de tu cuerpo ¿vale? Pues igual dejo al ayuno que haga otras cosas y dejar un poco descansar de tanta digestión o de tanto ir al baño ¿vale? Pero lo que sucede es que con la educación que nos han metido en nuestros 50 años donde nos decían que teníamos que comer 5 pizzas de fruta 5 no sé qué y todo todo lo que es comer cada 2 o 3 horas por lo que ha generado que ahora el que una persona cambie el modelo y que de repente haga lo contrario pues oye se complica entonces quiero poner un símil sencillo el deporte súper sano cualquiera que hagáis es súper sano de una manera adecuada hay niveles no lo mismo pues posiblemente ir a caminar o trotar que hacer crossfit no lo mismo bien ¿el crossfit es muy completo? sí muy completo y toca todo toca cardio fuerza bueno pues es muy potente pero también es cierto que genera muchas lesiones muchas entonces hay personas que de repente se meten en crossfit y al mes rotura o problema de espalda es así porque al final se mete mucha caña entonces para esa persona pues no es el crossfit pero no quita que sí que sea el correr o sea el ping pong o sea el tenis ¿vale? eso es lo importante ¿por qué lo comparo con ello? para nosotros el el ayuno es como un nivel nutricional superior ¿por qué? porque nos ha metido todo lo contrario pues igual que hacer una alimentación keto bien diseñada pues es subir un poco el nivel nutricional ¿por qué? porque nos han dicho que las grasas eran malas por ejemplo ¿no? entonces el que de repente puedas tomar aguacate en tu plato pues oye hay gente que dice esto engorda entonces mentalmente es subir el nivel nutricional y el ayuno pues es un escalón más entonces ¿el ayuno es para todos? no igual que el deporte el mismo no es para todos tenemos que personalizar ¿tenemos que hacer todos el mismo ayuno? no o sea hay gente que hará 12 horas les entrará espectacularmente hay gente que hace 14 hay gente 16 hay gente que hace una comida al día y demás ¿vale? entonces la idea es que cada uno encuentre si está cómodo o no ¿dónde vemos que hay gente que se le complica? que aunque lo quieran hacer se le complica pues gente sobre todo que tiene muchos hábitos laborales o familiares es decir que hay unas horas muy marcadas donde tienes que desayunar es decir si en tu trabajo imagínate es una fábrica te dicen que a las 9 y media tienes que desayunar tienes que desayunar a las 9 y media entonces ¿qué pasa? que a lo mejor ahí estás con todos tus compañeros y tú dices no voy a hacer el ayuno y tal a las 12 dice ya pero a las 12 estás ahí trabajando no puedes entonces en esos casos y encima que hay un tema social que te están enseñando la comida la estás viendo y tal pues te puede generar ansiedad entonces dices jolín el ayuno es muy sano pero es que me está generando un problema que luego encima el no hacer ese desayuno hace que coma como un bestia mira el otro día me paso con una mujer que era este caso funcionaria iba a desayunar con esto pero dijo que no no desayuno luego comía pronto sobre la una y tal y ¿qué pasa? que como estás con el trabajo aunque tengas mucha hambre pues te cortas porque encima si tienes sobrepeso no eres la que más come y eso lo he hablado muchas veces es normal tú acostumbras incluso a que no tengas hambre en ese momento porque no quieres que te vean entonces tu cuerpo se acostumbra a comer poco entonces de repente son las personas que a lo mejor comen menos o su ensaladita o su pollo y tal y dice jolín esta persona con lo poco que come fíjate que le suelen esos kilos ¿no? pero ¿qué pasa? que cuando llegó a casa o sea reventó la nevera ¿vale? entonces por eso en ese caso desayuno a la noche y media sin problema no pasa nada es decir en vez de hacer crossfit pues no hacemos crossfit pero ya estás cuidado de tu alimentación entonces ese desayuno sí que te digo oye pues en vez de piderte los churros pídate pues la tortilla francesa con tu tomate y tu aceite de oliva ¿vale? entonces eso es lo que quiero comentar que el ayuno el cuerpo sí que está preparado para que todo el mundo lo haga pero hay veces que por lo que tenemos en la cabeza o por nuestros hábitos en general no interesa ¿vale? entonces ¿en qué casos más no interesa hacer ayuno? pues por ejemplo la gente que quiere subir de peso la gente que quiere subir de peso pues lo que tenemos que intentar es primero que haga fuerza sí o sí porque lo que queremos es que incremente músculo no grasa y luego que genere un súper hábit calórico entonces esas personas que que hacen ayuno el problema es que han visto al guay al guaperas de turno musculado que dice yo yo solo como una vez al día y mira que músculo tengo mira a mí eso me me enfada muchísimo porque si tú es como como el titular del estudio ¿no? es decir vale o sea me estás diciendo que tú comes esa vez y tal tío tú llevas 10 o 15 años haciendo musculación 10 o 15 años incluso hasta de manera profesional ¿qué me estás contando? si el ayuno no tenías ni puta idea de lo que era si te comías hasta 6 veces al día ¿qué me estás contando? ahora el ayuno vale ahora sí ahora ya a mejor alimentación y tal pero no tenías ni idea de lo que era el ayuno porque es que es que es así entonces que te llegue ese mensaje que nos pasa ¿no? oye yo voy a hacer ayuno o más porque he visto que este que no, que no, que no olvídate tú tienes que generar un super hábit y el ayuno regula mucho el sistema hormonal y muchas veces lo que genera es que quita el hambre entonces si te quita el hambre y tú tienes que estar comiendo porque tú si quieres generar masa muscular tenemos que generar un super hábit pues no, no, vale entonces el ayuno ahí vemos que inicialmente hasta que no lleves varios años en el gimnasio te recomendamos que comas en otras horas ¿por qué? porque te va a subir la insulina va a hacer que haya una desregulación hormonal y tengas más hambre y puedas llegar a ese super hábit calórico porque a la gente estomorfa le cuesta mucho llegar a ese super hábit entonces de verdad cuidado a quien seguís a ese musculado que se muscula a saber también si no toco otras cosas también os lo digo bien y no hablo de hombres solo sino también de mujeres muchas mujeres también se toman cositas bien también el ayuno importante a quien no se lo recomiendo gente que ha tenido o tiene trastornos alimentarios por ejemplo atracón pues como contaba esta mujer de repente le estamos generando un atracón porque le dicen no, tú no que lo veo van a un nutricionista yo quiero hacer keto y como keto lo han asociado a ayuno desde el primer día le dicen que haga ayuno pero estás loco a esta persona que tiene ya unos hábitos marcados le quitas el desayuno y es que se mete el puto atracón perdón por la palabra pero es que me enfada mucho de que no haya una gestión de este tipo decir no, es que esto es el libro keto y así se hace no, perdona tendrás que escuchar a esa persona y ver cómo son sus hábitos y cómo es su trabajo y cómo es su familia qué es lo que le gusta comer si tiene tiempo para cocinar cuánto duerme qué me estás contando ayuno el ayuno tiene que ser algo cuando ya esté todo regulado y le tenga súper controlado y ya baje el hambre y la ansiedad y ya coma mejor hemos quitado ultraprocesados hemos quitado alcohol ahí venga un nivel más vale entonces una persona con trastorno alimentario no le puedes poner ayuno de primeras no de hecho lo primero que tendría que hacer es organizar sus alimentos de una manera saludable es decir sí que keto le va a ayudar a regular ese hambre y ansiedad para que no tenga sus atracones pero también a lo mejor debería ir a hablar con una persona especializada para que le dé herramientas mentales para que no le apetezca ese atracón vale es decir ahí habría que tocar más la parte psicológica y el por qué hay ese desencadenante pero no meterle a hacer ayunos no 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 entonces por eso os digo el cuerpo está preparado pero hay muchas personas que no le va bien o hay gente directamente que nosotros como lo vamos estamos 24 horas con esas personas pues de repente me dicen oye el de 12 me fue bien el de 13 genial el de 15 el de 16 ya quítalo quítalo sin problema de verdad esto es como hay gente que dice oye entonces el ayuno hay que hacerlo todos los días 16 no tú o sea es como lo del deporte tienes que ir dos horas todos los días a hacer pesas todos los días pues no no o sea el ayuno es una herramienta más pues igual pues a lo mejor vas tres veces a la semana cuatro o por cinco hay gente que va seis depende de lo cómodo que estés del tiempo que tengas depende como sean tu fin de semana depende de tus hábitos en general vale entonces ayunos por nuestra experiencia en consulta saludables mucho y la gente que al final lo consigue lo implementa pues vemos que comen menos se sienten más ligeros hay menos digestiones desinflamación tremendo tremendo o sea el ayuno me parece una herramienta increíble pero no es la panacea tampoco porque si esa herramienta te va a fastidiar ya la alimentación por completo olvídate no la metas entonces si la consiguen meter mete poco a poco pero métela a partir de una tercera semana que ya vayas haciendo la alimentación baja en carbohidrato y que estés controlado vale bueno pues lo dicho espero que que este podcast bueno más que hablar del estudio quería daros un poco más mi opinión de consulta de lo que vemos para que la gente no se flipe tanto con en redes sociales llevando las cosas al extremo y no escucha realmente a la persona que se sienta adelante porque usan pues eso todas sus libros y sus cursos son todo la misma estructura con algunos dibujitos más y realmente no ven que lo que pueden hacer es generar un problema de salud y no lo están arreglando vale bueno pues lo dicho nos vemos la siguiente semana ya sabéis si os gusta este tipo de podcast todo lo que es poner en vuestras plataformas cinco estrellas un me gusta los comentarios pues estaría súper bien para que bueno para leeros y para poder crecer y llegar a más gente y poder ayudar a eso a poder las cosas en sitio y que realmente estamos jugando con la salud de las personas y creo que hay que ser moderados flexibles y personalizados os mando un beso desde la consulta al mundo real traemos secretos que son vital con cada episodio al despertar que todo real te va a inspirar es que todo real la ciencia y sabor transforma tu vida encuentra tu vigor consejos recetas comunidad sin igual en este viaje somos tu guía esencial estás en tu podcast que todo real te va a inspirar te va a inspirar